CTV, está dura, elegante, como Sudá, Nadie Carga, con la culpa por saber lo que te gusta. CTV, está dura, elegante, como Sudá, Nadie Carga, con la culpa por saber lo que te gusta. Se te ve, esta duda elegante, como suda nadie carga, con la culpa por saber, lo que te gusta Se te ve, esta duda elegante, como suda nadie carga, con la culpa por saber, lo que te gusta Ayer la vi toda sudada, su cuerpo brillando, yo me acercaba poco a poco, detrás de sus pasos Yo sé que para seguirla usted, hay que tener mucha destreza, he visto que muchos lo han intentado, pierden la cabeza Siempre que la veo, me causa alegría, me da pasión, aunque sea difícil conquistar su corazón Tú no tienes la culpa, si te hicieron tan pura, con ese movimiento, que me da tu cintura Y tu cuerpo sudando, la fiesta es toda tuya, a mi me tienes temblando, tú me llevas a la locura Chula Se te ve, esta duda elegante, como suda nadie carga, con la culpa por saber, lo que te gusta Se te ve, esta duda elegante, como suda nadie carga, con la culpa por saber, lo que te gusta Se te ve, esta duda elegante, precioso y fascinante, que sabrosura, ella sabe lo que tiene, que me enloquece Sabe lo que quiere, se le ve, hay que en un aire de figura, de eso no tengo duda Se le nota, hay como mueve su cintura, ella sabe que está dura, tras de ti toda la noche Tú me dejas te escao, acelerado, trastornado, hoy te quiero no me des lonely, lonely Se te ve, esta duda elegante, no se asusta pa' seguirle, su cintura, hay que ponerla dura Oye, voy a decir, toda la verdad, la dama se mueve de vicio, con ese cuerpo que Dios le ha dado, aquí no hay nada a fingir Se te ve, esta duda elegante, como suda nadie carga, con la culpa por saber, lo que te gusta Se te ve, esta duda elegante, como suda nadie carga, con la culpa por saber, lo que te gusta Ella tiene lo que quiero yo, lo que busco, justo a mi gusto Ella tiene un don natural, imposible de esquivar, que te cautiva Me muerdo los labios con cara de vicio, ella me saca de quicio Ella tiene lo que quiero yo, se te ve, esta duda elegante, como suda nadie carga, con la culpa por saber, lo que te gusta Se te ve, esta duda elegante, como suda nadie carga, con la culpa por saber, lo que te gusta Aメ A A A A A A A A A Gracias por ver el video.